Hoy desperté con las ganas de llamarte Y recorré que en tu avión me diste nuestra enarte Su calor me volvió, no podemos remediarlo Esto era algo que tenía que pasar Nos dimos tantas vueltas al asunto de dejarnos Se volvió tortura, esas ganas de amarnos Y se remedió a lo que se caía en pedazos Por falta de cordura y algunos besos falsos Yo te di mi vida, todo lo que podía Intenté quererte para siempre Te di mi vida Lograste que me ilusionara Que de tus besos me enganchará Para luego echarme un lado Y pedirme que callara Hoy desperté con las ganas de llamarte Y recorré que en tu adiós me pediste es olvidarte Se acabó, me dolió, no podemos remediarlo Esto era algo que tenía que pasarnos Nos dimos tantas vueltas al asunto de dejarnos Se volvió tortura, esas ganas de amarnos Y se remedió a lo que se caía en pedazos Por falta de cordura y algunos besos falsos Yo te di mi vida Todo lo que podía Intenté quererte para siempre Yo te di mi vida